La canción no hará bromear, canela la libertad Pero tal vez me haga soñar con lo que más quiero alcanzar Hay que soñar sin despertar Viendo los campos cruces y en los caminos de correr A la justicia y la guerra A nuestra tierra no creas tú Soy colombiano hasta morir En tiempos buenos y en tiempos malos Por lo que amo me quedaré aquí Mi canción no bastará para sembrar un porver Solo luchar sin desistir Una ilusión renacerá La solución no está en partir Solo la unión persa nos da para volver a comenzar A nuestra tierra donde nací Soy colombiano hasta morir En tiempos buenos y en tiempos malos Por lo que amo me quedaré aquí Somos sueños renacerá Somos sueños renacerá con el mismo sol En tiempos sueños renacerá con el mismo sol En tiempos buenos y en tiempos malos Por lo que amo me quedaré aquí Esos sueños renacerá... Que se escuche más fuerte ese aplauso para el maestro Willington Ortiz y el grupo Sincopados.